hola amigos como están bienvenidos a este vídeo hoy vamos a hacer este avión de papel que se llama la mantarraya 2 bueno amigos en primer lugar vamos a hacer las instrucciones y después haremos las pruebas de vuelo bueno amigos vamos a comenzar con el vídeo de hoy me 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!